...hacer énfasis en que esta decimosexta legislatura, como lo ha votado, está construyendo alternativas económicas viables, seguras, a favor de las mujeres de Quintana Roo. Pero no nos confundamos en términos generales, el trabajar en el sistema económico del Estado y el ponderar la importancia de la economía, no soslaya la salud. Bueno, quiero recordar y hacer un llamado a toda la población de Quintana Roo a que no bajemos la guardia en las medidas sanitarias con relación a esta pandemia del COVID-19. Sin lugar a dudas, hoy sentimos la falta de muchísimos hombres y mujeres que han fallecido en el Estado a consecuencia de esta enfermedad. Compañeros y compañeras diputadas han enfrentado también los efectos de esta pandemia. Por lo tanto, es importante recordarles que el empoderamiento económico es fundamental, pero reitero, la salud es lo más importante. No bajemos la guardia. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias.